Otro falla, mi ciudad no es partido Otro falla, mi mujer no es partido Otro falla, mi mujer no es partido Tengo que aclarar, me siento así, me siento Tengo que aclarar, mi mujer no es partido Tengo que aclarar, mi mujer no es partido Tengo que aclarar, mi mujer no es partido ¡Gracias! El mamá que ha sido porque Paz y púzco en la arena Se va a quitar si no me llamo Cuñando con los pasos de brazos Con la vista de esos negros El mamá que ha sido porque Paz y púzco en la arena Paz y púzco en la arena